Mientras el mundo se espalde y se conecta, cada vez con mayores exigencias y demandando soluciones innovadoras, Panamá juega con éxito su rol de gran facilitador de tu mérito. Primero, gracias a nuestra ubicación geográfica y segundo, por nuestro constante afán de crecimiento y desarrollo humano. Esa misma voluntad nos llevó a soñar en grande, a probar por mayoría, construir con pasión y administrar con éxito el canal ampliado que hoy inauguramos para Panamá y para todas las naciones. En este histórico día, es importante resaltar que estamos aquí gracias al heroísmo de generaciones de panameños, que también libraron luchas que parecían imposibles, pero al mismo tiempo eran luchas fundamentales que tenían que ver con la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo, sobre todo el territorio panameño.